Hola que tal, Zenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y en Japón hubo un evento de Duel Links para desbloquear a... Es para roba iba a decir Para desbloquear a Zane antes de tiempo, o sea antes de que nosotros lo tuviéramos Este evento es el Festival Jump Victory 2018 Y bueno, en la página de The Organization ponen un poco de los detalles de ese evento Y también un poco de recordándonos que el día 23 va a salir Zane para que nosotros lo podamos desbloquear Así que más o menos nos podemos dar una idea de lo que vendrá Zane, lo que traerá Y más o menos también lo que va a traer cuando los bloqueemos, de sus recompensas de niveles Y también viene una habilidad ya 100% segura De todas maneras recuerden que las habilidades tanto de Zane como de Yu-Bel ya estaban filtradas Nunca hice el video, más bien nunca lo publiqué Pero si ustedes quieren que lo haga, lo puedo volver a hacer y lo publico rápidamente Nada más déjenme en los comentarios que quieren ese video y listo Yo lo hago Ah, y son las habilidades que ya es seguro que van a tener O sea que ya sea por subir de nivel o de top al principio O sea, no son habilidades por eventos Entonces sí Pero bueno, empecemos con la información acerca de Zane en este evento Que subo exclusivo en Japón Bueno, este primero es el banner Está genial la verdad Y bueno, información sobre Dark Zane Dark Zane Y bueno, aquí nada más están diciendo de que el evento que se llevó a cabo Y un deck que se usó en el carnaval Jump Victory 2018 Y bueno, ahí te dan un poco de especificación del perfil de Zane De hecho aquí mismo dice en el evento se reprodujo el perfil de Zane Y también vemos esta imagen que es prácticamente la imagen de Doolings Pero obviamente esta es la imagen de antes Ya que si ven en el fondo tiene Alkimratec Sabemos que es la imagen de antes La imagen que ha salido en Doolings Y bueno, luego ya nos dicen de que a partir del 23 de julio de 2018 El evento de Cyber Dark Impact Precisamente una de las filtraciones que decía los tapetes Decía Cyber Dark Entonces imaginamos que pues era de Zane Y pues ahora nos están confirmando que el evento se va a llamar Cyber Dark Impact Assault Hell Kaiser Bueno, eso es en japonés Tal vez lo reduzcan un poco en inglés Y bueno, también nos dicen que pues vamos a tener una oportunidad de obtener a Zane Y también de ver su deck de Cyber Dark Por primera vez en Doolings También la página de The Organization está poniendo la fuente Que es básicamente el Twitter de los de Konami Y bueno, aquí más bajito dice Ah, y también en el carnaval Los jugadores tuvieron la oportunidad de usar uno de los siguientes decks Y bueno, aquí se ve un poco más arriba que está Jaden con un deck Luego también está Hell Kaiser Y luego ya está Alexis Y bueno, aquí muchos Porque estas imágenes ya se habían publicado desde ayer Aquí muchos pensaron que este iba a ser ya sea el deck que iba a usar Zane Durante el evento O sea que este iba a ser el nuevo deck que iba a usar Pero no, simplemente esto es el deck que podían usar los jugadores Durante este evento en Japón Eso no quiere decir que nos vayan a dar esta recompensa O quiere decir que Zane va a usar este deck en su evento Ni nada de eso Simplemente es un deck que podían usar los jugadores en Japón Y bueno, también incluía una de las habilidades que ya habían sido filtradas Que es precisamente Esa sí la vamos a poder usar una vez que tengamos a Zane Pero bueno, también está la expectativa de que Oye, pero si dieron a prueba esas cartas Pues posiblemente también las den en algún punto de recompensas Y sí, de hecho los ciberdagones es muy probable que sean cartas del deck inicial O tal vez cartas que dé al subir de nivel Y también las demás cartas ya han sido cartas que han aparecido durante los eventos pasados Como el núcleo del ciberdagón Pero bueno, aquí también la página nos pone la lista de las cartas Entonces vamos a ver la lista entera Y también hasta el final pone la habilidad que les estaba diciendo Ahorita la vamos a ver, no se preocupen Primero son los ciberdagones Los típicos ciberdagones Y bueno, voy a poner la wiki La voy a poner en español Ya que estamos viendo una página Pues vamos a poner una página de la wiki Primero es ciberdagón Este, el ciberdagón lo único que hace es que Si tu adversario controla monstruos y tú no controlas ninguno Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano Eso es lo único que hace el ciberdagón Pero bueno, si tu ponente empieza y coloca un monstruo o convoca un monstruo Pues fácilmente tú convocas esta de modo especial Y tiene la hermosa cantidad de 2100 de ataque Pero tampoco es tan poderoso Pero pues una convocación especial siempre es buena Es una convocación gratis prácticamente Así que es muy bueno los ciberdagones por eso Luego regresando a la página Tenemos que la segunda es Cyber Dragon Core O núcleo del ciberdagón Y bueno, esta carta lo que hace es que Cuando esta carta es invocada de modo normal Añada a tu mano una carta mágica o de trampa Cyber o Cyber En tu deck Si solo tu adversario controla monstruos Puedes desterrar esta carta en tu cementerio Invoca de modo especial desde tu deck Un monstruo ciberdagón Solo puedes usar un efecto de núcleo ciberdagón Por turno y solo una vez ese turno El nombre de esta carta se convierte en ciberdagón Mientras esté en el campo o en el cementerio Eso está muy bueno De hecho creo que es una de las mejores cartas Ya que pues nada, convocas y sacas una carta de ciber De magia y trampa que te pueda hacer soporte No nada más eso, sino que también el nombre Cambia a ciberdagón Lo cual le da mucho juego Ya que supongo que las cartas de magia y trampa De los ciber Precisamente son para usarse Dependiendo si hay un ciberdagón en el campo Y no nada más eso, sino que también Si tu oponente controla un monstruo y tú nada Si no te lo remueves Ya puedes sacar un monstruo desde tu deck Eso es muy bueno La verdad es que esta carta es un muy buen acelerador Entonces al ser muy poderosa La veo un poco difícil que nos la den En el siguiente evento Pero igual puede ser que cuando desbloqueemos a Zane Nos den una o dos copias de esta carta Subiendo del nivel a Zane Eso si ya no lo veo tan difícil Tal vez una copia en el nivel 40 o 45 Eso estaría genial Pero también recordemos que tenemos que desbloquear los ciberdagones Tal vez nada más nos den un ciberdagón Al desbloquear a Zane Y los otros dos estén durante su subida de nivel Tal vez el nivel 45 nos den el tercer ciberdagón No sé Pero bueno ahí también quiero que ustedes pongan sus teorías En los comentarios del video Luego vamos a ir con Cyber Dragon Sway Y bueno para esto simplemente voy a poner El juego Porque este dragón ya lo tenemos Cyber Dragon Sway Precisamente Ya lo teníamos desde antes Es una recompensa que daba antes Así que pues por eso ya no nos vamos a preocupar Tal vez la vuelva a dar en este evento Ya que para las personas que no habían jugado contra Zane Es una buena oportunidad de conseguir estas cartas Que al parecer Konami piensa que son buenas Entonces pues está perfecto De todas maneras aunque no lo den ahorita Recuerden cuando Zane se desbloquee en el portal Obviamente van a poner esta carta también Y bueno también aquí ya puse todas las cartas Que ya están de ciberdagones Y también las cartas que vamos a ver ahorita Durante esto Pero también recuerden que tenemos el dragón Super dragón Kimia Tech Perdón Y bueno vamos a seguir con Las que dice la página La siguiente es Evolution Burst Esta carta ya la había usado Zane En su deck de nivel 30 me parece O sea Muchos no la recuerdan Porque casi siempre nada más Pelean contra el Zane de nivel 40 Pero el de nivel 30 Si tenía esta carta Evolution Burst Y bueno vamos a ver de una vez Que es lo que hace Evolution Burst Dice Si controlas Zyberdragón Selecciona una carta de control De tu adversario Destruye ese objetivo Sea boca arriba O sea boca abajo Destruye ese objetivo El turno en que activas Esta carta Zyberdragón no puede atacar Esto va perfecto En conjunción con El núcleo Ya que el núcleo Adquiere el nombre De Zyberdragón Entonces simplemente lo convocas Sacas una carta De magia y trampa Lo malo es que tiene que ser Zyberdragón Entonces explosión No se cuenta Como una carta Zyberdragón Ya que no dice Zyberdragón En su nombre Pero aún así Sacas cualquier otra carta De magia y trampa Y ya con Si tienes esta carta en la mano La activas de una vez Al cabo que tu monstruo De núcleo Tiene muy poco ataque No va a atacar Entonces la activas Y pao Destruyes Aparte una carta Del oponente Entonces una carta Considero muy buena La verdad Igual considero Que esta puede ser Una recompensa Por subir de nivel De la Zane Ya que siento Que es muy muy buena Y bueno Continuando Luego tenemos Cyber Repair Plant Esta carta también Ya está dentro del juego Veámoslas de una vez Es esta carta Es una súper rara Cider planta de reparación Y bueno No la voy a leer Porque ya está en el juego Recuerden que pueden ver Cualquier carta Que ya esté en el juego Aunque ustedes no la tengan La pueden ver Dentro del estudio De cartas Simplemente la buscan Y ahí les va a aparecer En gris Porque no la tienen Pero bueno Seguimos con Soporte de fusión cibernética Que igual es una carta Que ya está Y es precisamente esta Son puras cartas superadas Se fijan Igual lo mismo Si quieren leerla Pueden buscarla ustedes mismos O aquí les pueden poner Pausa un poquito Para poderla leer La siguiente es Powerbomb Esta carta No creo que la pongan Pero bueno Primero vamos a ver Qué es lo que hace Para que vean Más o menos Por qué no creo que la pongan Dice Ah Por cierto Antes que nada Quiero aclarar que Una de las habilidades De Zane Es sacar Powerbomb De la nada O sea Cuando le hacen Creo que Cuando le quedan 500 de vida O menos Puede sacar esta carta Entonces También por eso mismo Creo que no la van a dar Como recompensa Ni siquiera por su vida Nivel Esta carta se queda Exclusiva Como habilidad Bueno Esa es mi opinión Pero bueno Ahora si vamos a ver Qué es lo que hace Dice Invoca por fusión Un monstruo de fusión Máquina En tu extra deck Usando monstruos En tu mano O campo Como material de fusión Y este gana Ataque igual A su ataque Original Eso quiere decir Que se duplica Básicamente No sé por qué Lo pusieron así Pero bueno Pongo que es duplicar Si estoy mal Por favor Corrígeme en los comentarios Durante la end phase Del turno En el que esta carta Es activada Recibes daño Igual A la cantidad De ataque Ganado Por este efecto En el momento De la invocación Eso quiere decir Que si tu monstruo De fusión Tenía 2800 Y ganó 2800 Te va a hacer 2800 de daño Creo que por eso Ponen eso De que gana El ataque original Para que esta segunda parte Ya tenga más coherencia Supongo Pero bueno Como dije Es un poco poderosa Por el hecho de que Es una polimerización Pero duplica El ataque del monstruo Siendo algo muy poderoso Y con los Cyber Dragones Que precisamente Creo que el Cyber End Dragon Hace daño De penetración Pues prácticamente Ya ganaste con eso Es una victoria segura Es por eso Creo que Por el momento No van a poner Vínculo de poder Como cartas bloqueables Pero bueno Ahora si Vamos a la siguiente Recuperación de fusión Esta carta Ya esta en el juego Sale en el deck De estructura De Jaden Yuki Aún así Déjenme ponérselos En pantalla Aquí esta Recuperación de fusión Simplemente recuperas Una polimerización Y buen material Luego también tenemos Dos polimerizaciones Y por último Las cartas de trampas Son dos Power Wall O sea Hace pared de poder Las cuales ahorita Las vamos a ver Pared de poder ¿Qué es lo que hace Pared de poder? Dice Durante el cálculo de daño Cuando fueras a recibir Daño de batalla De un monstruo atacante De tu adversario Manda al cementerio Una carta De la parte superior De tu deck Por cada 500 de daño Redondeando hacia arriba Que estés por recibir Y si lo haces No recibes daño De esta batalla Creo que esta carta También ya la usaba Zane No me acuerdo Si en su deck De nivel 30 O de nivel 40 Pero me suena Muy familiar A una de las cartas Que tenía Esta carta Creo que si La podrían poner Fácilmente De hecho Tal vez es la que Veamos En el juego Esta si me suena A que la van a poner Muy pronto Porque la verdad No es tan poderosa Entonces Yo creo que esta Es una de las cartas Que tendremos Rápidamente En el juego Y bueno Ya con eso Ya terminamos Las cartas Y ya las últimas dos Son las fusiones Que ya hemos visto Muchas veces En el evento De Zane Cyber End Dragon Y Cyber Twin Dragon Simplemente Uno es con 3 Cyber Dragons Y el otro es nada más Con 2 Cyber Dragons Y listo Pero bueno Ahora si Vámonos a La habilidad Que precisamente Es una de las habilidades Que de todas maneras Va a aprender Zane En el juego Esa habilidad Ya estaba Filtrada desde antes Entonces Estamos seguro Que si la va a aprender Y bueno Esta habilidad Es la que podían Usar las personas En este evento Sin entrar Que lo probaran Y dice Si pierdes 3000 puntos de vida Por cada 1000 puntos de vida Abajo de 4000 Entonces por eso es que se especifican Esta parte Eso quiere decir Si pierdas 3000 Y por alguna razón Recuperas 1000 puntos Y ya tienes otra vez 2000 Puedes activar ya La habilidad Pero Como tiene nada más 2000 menos de 4000 Vas a poder convocar Nada más a 2 Protos y Bedragón Pero bueno Si no recuperas Nada de vida Obviamente en el momento Que ya puedes activar La habilidad Es porque perdiste 3000 Y eso quiere decir Que si o si Vas a poder convocar A 3 Protos y Bedragón Y ya las puedes usar A tu manera Y bueno Para los que pregunten Oye Y que es el Protos y Bedragón Pues bueno Aquí ya lo tenemos También en el juego Protos y Bedragón El nombre de esta carta Se convierte en Ciber Dragón Mientras está en el campo Eso quiere decir Que lo puedes usar Fácilmente Para la fusión Ya puedes sacar Fácilmente El Ciber En Dragon Y bueno Nada más Antes de irnos Quería ponerles Todas las cartas Que tenemos de Zayn Hasta el momento Ya les mostré El Quimera Tech Y algunas de estas cartas También Pero también tenemos El Dragon Cyber Laser Esta carta ya había salido Desde antes Igual si alguien quiere leerlo Puedo ponerle Pause Luego veo Cyber Dragon Swain Ese ya lo habíamos visto Dragon Cyber Barrera Igual para los que quieran leerlo Ahí pónganle Pause El Protos y Bedragón Ya lo acabamos de leer Apoyo en la fusión Cibernética Cyber Planta de Recuperación Bueno Esta nada más La puse como extra Es una de las cartas Que he dado antes De Recompensa Pero no siento que vaya tan bien Con los Cyber Dragon Pero bueno Ahí también dice Cyber Dragon Entonces Pues bueno Ahí lo puse Recuperación de fusión Es una carta extra Y unidad reflectante De ataques Esas son las únicas cartas Que tenemos hasta el momento De soporte A los Cyber Dragon Pero bueno Obviamente Lo que hemos Hacen Nos va a dar A los Cyber Dragon Normales Y lo más seguro Es que nos dé también A una copia Del Cyber End Dragon Así que Váyanse preparando Para Zane Y bueno Yo creo que sería Todo por este video Recuerden que Si quieren que hable Sobre las habilidades De Zane Que ya están seguras Que van a salir Ya sea por subir el nivel O por dropeo Que ya son seguras 100% También las habilidades De Yubel Ya están ahí Si quieren que hable De ellos Nada más Díganmelo en los comentarios Y yo hago ese video Pero Por mi parte Eso es todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye